¿Quién será? ¡Hola, Dolor! ¡No puedo creerlo! ¡Espera! ¡No le hagas nada, por favor! ¡No le haré nada! ¡Tomen! ¡Es una invitación! ¡A ver! ¡Es su cumpleaños! ¡En la piscina! ¡Muy bien! ¡Tengo que escoger qué ponerme! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Un agujero! ¡Y este! ¡Y estos! ¡Todos tienen! ¡Estoy listo! ¡Colonel! ¡No tengo ropa! ¡No te preocupes! ¡Ponte este! ¡Oh, me queda muy grande! ¡Ah, árboles! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Oh! ¡Faltan las mangas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Listo! ¡Me cortaron hasta las orejas! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ey! ¡Vengan aquí! ¡Aceite de pescado! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Don! ¡Para ti y para mí! ¡Ah! 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 ¿Qué huele así? ¡No lo sé! ¡Muy bien! ¡En camino a la fiesta! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Gatito! 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 ¡Ajá! ¡Por fin llegamos! ¡Qué edificio tan alto! ¡Esperen! ¡Invitación, adelante! ¡Esperen! ¿Invitación? ¡No tenemos! ¡Para! ¡La pagarás! ¡No! ¡Arriba! ¡Qué rápido arreglaron el edificio! ¡Arriba! ¡No funciona! ¡Esto sí! ¡Qué booscobito! ¡Y arriba! ¡Ay no! ¡Qué gran fiesta! ¡Ah, sí! ¡Te hemos traído obsequios! ¡Adelante! A ver... ¡Ay, no! ¡No tengo cuello! ¡A ver! ¡Ay, los bajos! ¡Ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Con esto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, qué bien! ¡Mi pastel de cumpleaños! ¡Aquí! ¿Dónde fue mi pastel? ¡Ah! ¡Ustedes! ¡Ah! ¡No, no! ¡No fuimos nosotros! ¡Ay, tampoco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a jugar! ¡Pone la cola al burro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Estoy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Y... ¡En el blanco! ¡Gracias! ¡Ahora yo! ¡Vamos, Dol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eres un tonto! ¡Ah! ¡El pastel! ¡Oh, oh, oh! ¡Delicioso! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pedémoslo! ¡No sale! ¡Ah! ¡Tal vez por aquí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escaparai! ¡Ah! 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 ¡Me cayó a mí! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Ah! 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 ¡Qué del chimuelo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Llegó el momento de repartir el pastel! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Cargo! ¡Ah! 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 Viene un ave volando, ¡tenemos día de juego! Este es el estadio monumental, vienen entrando los perros, los perros, ahora vienen los ratones, 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 la gente se está aproximando, tomando sus haciendos, tenemos ahora que va el partido, va a empezar, aquí están las chistuditas, el público emocionado, vienen saliendo al terreno de juego los perros, a comenzar el partido, los perros se ven gigantes al lado de los ratones, los ratones listos, viene la moneda, a ver quién saca primero, perros o ratones, a ver, a ver, los perros, vamos a comenzar el partido, emocionante, todo el mundo expectante, listo, se ven más grandes los perros que los ratones, los perros tienen el balón y vamos a comenzar, listo, vienen los perros, el pase profundidad, recibe a uno de los perros, evade a uno de los ratones, sigue con el balón, sigue, 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 sigue con el balón, ay, el ratón está nervioso porque se aproxima el delantero con el balón, va a chutar, vibra para un lado, dribla para el otro, se esquiva uno, aquí viene, aquí viene uno de los ratones, saca un espejo, oh, lo va a encandilar con la luz del sol, tiene un chute y afortunadamente para los ratones, pegó en el travesaño, oh, aquí viene el balón de vuelta, ahora lo tiene una de las ratas, y la recibe la otra, y detrás de él viene el inmenso perro que parece ser el capitán, sigue aproximándose, ahora se viene aproximando hacia el arco, y ahí viene, chuta y... se salvó, tremendo rechazo del arquero, ahora recibe a uno de los perros, también hace un chute magistral hacia la portería de los ratones, uy, qué miedo tiene uno de ellos, ahora es trampa por parte de los perros que lanza una barra de chocolate que se aproxima hacia el balón, duda, 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 la ratita, duda, la ratita, y aquí viene el balón y... se comió el chocolate y es gol de los perros, resultado parcial de uno por cero, ahora vienen a reclamarle al ratón, sus demás compañeros de equipo, oh, se están poniendo de acuerdo en algo, a ver qué es, oh, sacan una barra de chicle, otra trampa seguramente, oh, han inflado, miren lo que hicieron, escondieron un balón, y pintaron la bola de chicle como que si fuera un balón, a ver qué pasa, los están llamando porque se reacuda el partido, a ver, el público emocionado hace la ola, aquí viene el perro, qué pasará, efectivamente, el balón se le va a quedar pegado, sí, ahí lo tiene, Dios mío, qué tramposos, no puede sacarse el balón, yo siendo el árbitro iría a reclamar esto, miren, se acaba de sacar el balón de la barriga, oh, qué tramposos son las ratas, ahí van rumbo hacia el arco del equipo contrario, pero ahí van los perros, como una bola inmensa detrás de ellos, tratando de detenerlos para que no anoten, de esta manera, oh, zancadilla, qué tramposos, Dios mío, pero miren lo que pasa, se ha convertido en una malla protectora, viene el chute de una de las ratas, cabezazo por parte de otra, aquí viene el chutazo final hacia la arcaría y rebote, no hay anotación, pero el balón va a llegar al otro lado de la arcaría y la segunda anotación de los perros, gol, oh, pero qué es esto, un panal de abejas, van a continuar haciendo trampa, ¿qué ha hecho este? lanzó un boomerang, cae el panal de abejas hacia el campo, oh no, lo van a insertar en la pelota, en el balón del juego, increíble, veremos qué pasa, aquí viene a reanudarse el partido, pero ya sabemos que hay dentro del balón, un panal de abejas, pinta el árbitro, aquí viene el saque por parte de uno de los perros y, oh, se resbaló y no pudo, pero viene el otro perro y hace lo mismo, es que el balón está totalmente descontrolado gracias a las abejas que están dentro de él, Dios mío, qué partido más extraño y sin embargo, a pesar de la trampa que están haciendo las ratas, están perdiendo 2 a 0, oh, el balón llegó al árbitro en la cabeza, ¿qué pasa ahora? Hay dudas, expectativa, todo el mundo espera, ya verás, le han pegado al árbitro, Dios mío, casi que lo desmayan, se ha molestado, ¿qué va a ocurrir? El balón sin control, ¿a dónde va el balón? Todo el mundo a través del balón, ¿qué están haciendo las ratas ahora? Oh, han recuperado el balón, pero ¿con qué intención? No se puede tocar con las manos el balón en pleno juego de fútbol, pero miren la ola del público, ah, esto va a reventar, señores, las abejas se van a escapar del balón y a ver qué hacen, Dios mío, se ha generado una inmensa masa de abejas y ahí está la reina furiosa, oh, pero recontra corcholis, ¿qué es esto? ¿Qué es ser malévolo? ¡Detrás de los perros! ¡Ah, Dios mío, no, 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 no! ¡Oh! Este juego no se entiende, ¿se rindieron los perros? ¿Pero por qué? ¿Qué cosa más extraña? Oh, un ser malévolo, los han enrejado a los ratos y ha hecho justicia, señores, por eso es que el bien siempre va a triunfar sobre el mal, y efectivamente viene un cobro de penal, el público se emociona, aquí viene el tiro y... ¡Gol! Los perros han ganado 3 a 0 y se ha hecho justicia, encerrando a las ratas.